...de la novena sesión de este congreso, un congreso que ha tenido la particularidad de poner en contacto dos mundos a menudo independientes con escasas conexiones entre ellos, el mundo del saber bíblico, el mundo del saber literario, histórico y teatral. A lo largo de ponencias y comunicaciones se ha conseguido, creo yo, una revisión general del estado de conocimientos, una actualización de nuestros conocimientos sobre la Biblia y la literatura española. Y un avance, no solo una actualización, sino además, creo que un avance considerable. Ha habido evaluaciones globales, incluso con cuantificaciones, que no se habían hecho hasta ahora, del teatro medieval, del teatro del siglo XVI, del teatro del siglo XVII, del XIX y del XX. Ha habido también, por otro lado, todo un replanteamiento desde las cuestiones de base o fundamentos de este congreso, la dramaticidad de la Biblia y del pensamiento religioso, los modos y medios de lectura de la Biblia. Y ha habido estudios de por menor sobre los textos medievales y del XVIII y sobre los textos del XIX y del XX. Se han contemplado y debatido las líneas fundamentales de evolución, de periodización de la materia bíblica en el teatro, quizá justo ahora, en esta novena sesión, sea el momento de reposar desde una mirada amplia, rica de referencias, sin las ataduras de una comunicación o una ponencia sobre la relación de la Biblia la relación de la Biblia y del teatro español, o mejor dicho, sobre el contexto, como dice el subtítulo de nuestra mesa, el contexto literario y cultural del teatro bíblico. Para hacerlo, para poder dirigir esa mirada, tengo el honor de presidir una mesa que creo perfectamente capacitada para ejercer esa mirada y dar voz al objetivo que acabo de denunciar. Tenemos con nosotros, y no voy a presentaros, son bien conocidos de todos vosotros, tenemos con nosotros a Javier Díotra Revenga, de la Universidad de Murcia, a Luis Iglesias Feijó, de la Universidad de Santiago de Compostela y a Leonardo Romero Tobar, de la Universidad de Zaragoza. A mí ya me conocéis de todos estos días. Nos falta, nos ha faltado a última hora, queríamos haber contado con él, nos ha faltado a última hora, Pedro Piñero, de la Universidad de Sevilla. Sin más, vamos a entrar ya en la mesa de debate y comenzaremos preguntándole a Luis Iglesias Feijó algo que surgió en el último momento de las intervenciones de ayer. Intervenciones de ayer que se cerraron sobre un debate bien interesante, el de las relaciones entre Antiguo y Nuevo Testamento en el teatro del siglo de oro. ¿Es el mismo tratamiento el que se da en el teatro a la materia bíblica de uno y de otro conjunto de textos, de uno y otro universo, el hebraico y el cristiano? Bueno, yo no quiero extenderme mucho ni en esta ni en otras cuestiones que puedan surgir porque me parece que es oportuno que ya hacia el final de este excelente Congreso, por el que me sumo a los que han hablado a lo largo de estos días. No solo nuestra gratitud por la invitación, sino nuestra felicitación por lo bien que ha salido. Y yo, que no he podido estar desde la primera jornada, lamentablemente, lo siento, no me gusta venir de paracaidista a hablar y escaparme. Y he estado lo que he podido, he perdido sesiones iniciales en las que probablemente se han tocado algunas cosas que yo pueda sugerir. Y no quiero extenderme mucho para que otras personas que no están ahora mismo en la mesa puedan formular diálogo sobre estas cuestiones. En fin, ayer efectivamente se mencionaba, al final de la tarde creo que fue, la cuestión de que el Congreso parecía titularse el Antiguo Testamento y el Teatro. Y la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y al hilo de esto, pues yo pensaba en la escasez, creo que se puede decir, yo no soy biblista, la verdad, estudio literatura en lo que puedo, pero haciendo memoria respecto a la Comedia Nueva, dejo fuera el XVI, en el periodo en el que, desde fines del XV, es obvio que el teatro relacionado con el Nuevo Testamento, con el nacimiento, es predominante. Por lo que se refiere a la época de la Comedia Nueva, el tema del Nuevo Testamento es clamorosamente escaso. ¿Por qué? Pues probablemente hay más de una razón, como en todo, ¿no? Pero lo cierto es que la Comedia Nueva surge, después de ese periodo de las últimas décadas del siglo XVI, en que se va gestando la fórmula, la Comedia Nueva surge claramente después de Trento. Esto lo podía haber dicho Perogruyo con mucha rotundidad, y lo afirmo yo, porque conviene a veces recordar las cosas más elementales. El panorama posterior a Trento es obvio que resulta distinto a lo que había ocurrido antes. Y yo sospecho, aunque no tengo más que una sospecha, que el tratamiento de temas relacionados con el Nuevo Testamento, fuera de la dificultad que pueden tener el tratar algunas cosas. Es difícil hacer una versión dramática de las epístolas de San Pablo o del Apocalipsis, ¿no? Pero no debía de ser fácil ni grato el poder tratar temas relacionados, por ejemplo, con la vida de Cristo, después del momento en que se prohíbe la circulación o nueva traducción del texto bíblico en lenguas vulgares, en castellano en concreto. Y en ese sentido pienso que quizás la bastante escasa frecuencia con que se trata, incluso el tema veterotestamentario en el teatro de la comedia nueva, que es un teatro muy marcado por la religión, es un tópico que se dice, y hemos visto números que demuestran que de los cientos de comedias que se escribieron a lo largo del siglo XVII, desde 1580, el tema del Antiguo Testamento tampoco es tan predominante. Pues probablemente hay una reserva a tratar temas que podían ser vistos con mal semblante. Mal semblante que ya sabemos que existía para el teatro en general, fuera ya de tema veterotestamentario o evangélico o de cualquier otro tipo. La hostilidad contra el teatro es una cuestión bien conocida. Dentro de ello probablemente el dramaturgo, el que fuera, no se veía demasiado inclinado a tratar cuestiones que podían motivar un recelo por parte del sistema. Sistema religioso, sistema político, civil también. Bien, es posible, yo me pregunto, que en principio no hubiera un gran entusiasmo por tratar estas cuestiones y que incluso lo que se ha mencionado ayer de la mayor libertad con que la segunda generación de dramaturgos trata el tema bíblico frente a la mayor cercanía a la letra de la Biblia en la primera generación, Lope y cercanos, tenga que ver con esto, que después hubo una mayor libertad, una mayor flexibilidad en el tratamiento de estas cosas, como se mencionó por ejemplo ayer en el caso de Rueda. Que existía un recelo al tratamiento de cuestiones relacionadas con la Biblia, que naturalmente eran en castellano, es evidente. Un recelo que sabemos afloró en cuestiones que no tienen que ver con el teatro, pero que todos recordamos los procesos de Fray Luis de León. Por ejemplo, yo recuerdo en 1991, cuando fue el Congreso en Salamanca, se exhibió un códice actualmente en la Academia de la Historia, en donde un manuscrito de Fray Luis de León tenía puesto al margen, y eso se publicó en el catálogo y se puede consultar, aparte de ir directamente a la Academia de la Historia, la expresión brutal de un censor que a una afirmación de Fray Luis selló al margen. ¿Qué dice esta bestia? Pues verdaderamente no había un gran entusiasmo. También por casualidad estuve leyendo algunas de las ediciones de Arias Montano, recientemente, quiero decir, que está llevando a cabo de manera encomiable en la Universidad de Huelva y podemos ver también las reticencias, las resistencias que hubo, no solo en España, sino también en Lobaina y en Roma, con respecto a la edición de la Biblia que finalmente imprimió la empresa de Amberes, la imprenta de Plantino Moreto. Pues bien, el ambiente no era muy favorable, ¿verdad? Dentro de eso nos explicamos esa resistencia a tratar ciertas cosas, sin duda. Y sin embargo, y lo digo por si alguien presente aquí en la sala lo ha leído, sin embargo, conocemos títulos de comedias. Yo no la he leído porque no la he encontrado todavía, bueno, hoy no la he encargado, supongo que hay sueltas de ello y desde luego me parece recordar que está en el índice de Medel y quizás también en el de Fajardo, una obra como, y es el título, Los Celos de San José. No sé si alguien la conoce, alguien le pregunté a Germán si él la había leído y me dijo que no, una de las pocas que todavía no ha leído. Bueno, el tema es cabroso. ¿Qué será esta obra? Bueno, si alguien a partir de aquí la busca, la lee y la analiza, pues tanto mejor. Pero Los Celos de San José, uy, en principio se nos hacen los dedos huéspedes por lo delicado que puede ser ese tema, ¿no? Pues bien, quizás el que tratase tema bíblico buscaba mejor algún tema del Antiguo Testamento que otras cosas que podían ser más delicadas, ¿no? No lo sé, no lo sé, son preguntas interrogantes que dejo sembradas, sembrados ahí y que pueden contribuir a explicar el relativo éxito del tema en el teatro español del siglo de oro, concretamente del siglo XVII, ¿no? Obras que además, lo hemos oído también ayer, a menudo son obras de encargo. Y es posible que, lo hemos oído de ayer de una en concreto, es posible que sean comedias encargadas para ser representadas el día de Corpus. Porque sabemos que no solo se representaban autos sacramentales, sino que en algún caso se representaban comedias. Es el caso de la primera versión del mágico prodigioso de Calderón, ¿verdad? Por tanto, fuera de los encargos, parece que los dramaturgos no tenían, digamos, un entusiasmo, no se veían muy animados a tratar temas que podían ofrecer un asunto delicado. Había, también se mencionó ayer, el benéfico volumen de las controversias de Cotarello, recoge textos en donde algún censor, algún moralista invitaba a tratar temas como estos. Sí, pero son rara avis. La mayor parte de los que decían era, el teatro no y fuera, y para siempre jamás amén. Es decir, que la hostilidad contra el teatro era lo dominante en ciertos sectores. Y, bueno, quede ahí la pregunta por si, en algún momento, puede surgir en diálogo posterior. ¿Se me ha oído? Ha sido los modos y los lugares de lectura de la Biblia. Pero hasta ahora lo hemos tratado siempre, este tema, cuando ha salido, lo hemos tratado siempre en relación con el siglo XVI, el siglo XVII, la Edad Media, pero no en relación con la España moderna. ¿Es que la España moderna se puede hablar de tipos diferentes de lectura de la materia bíblica? ¿Te arriesgarías, Leonardo, a hablarnos sobre las lecturas y los lectores de la Biblia en la España moderna? Bueno, qué remedio. Desde luego, vaya por delante mi gratitud a los organizadores por la confianza que me dan. No soy biblista y, sin embargo, me dan una enorme confianza para intervenir entre vosotros y también mis excusas por presentarme los amenes de esta reunión. Pero de seguro que me estoy lucrando y voy a seguir lucrándome de lo mucho que estoy aprendiendo de vosotros. Y ya respondo a lo que dices y tomo pie en las palabras de Luis Iglesias. Desconfianza frente al teatro, que viene del antiguo régimen y que todavía continuará en el XVIII, en ese tibio origen de la modernidad o esa discutida ilustración española. Y también y sobre todo, desconfianza ante la lectura bíblica en el antiguo régimen y en la España de la ilustración incluso del siglo XIX. Corríjanme, por favor, los expertos, pero de simple lector curioso puedo sacar la siguiente conclusión a propósito de la lectura de la Biblia o las lecturas de la Biblia en España. Contra la tesis de Menéndez Pidal, España es el país de los frutos tardíos en literatura, las grandes creaciones se han producido al final de los ciclos de creación en los otros países europeos, parece que en el caso de la Biblia en España ocurre al revés, que las grandes, que las importantes traducciones o versiones o ediciones de humanistas son muy anteriores. Las traducciones de los protestantes del siglo XVI, espléndidas muestras, desde luego, de uso del castellano, no tengo juicio para lo que al aspecto filológico se refiere y tendríamos que llegar a los biblistas del siglo XX, a la gran escuela de hebraístas y de helenistas que han recuperado aquella gran tradición española que quedó prácticamente oscura, prácticamente opacada, desde Trento, por poner una fecha convencional, antes, muy anterior, sí, pero sí, desde Arias Montano. Entonces, ¿qué se leía, cómo se leía? Hay entre la concurrencia personas más expertas que yo en el apasionante asunto de la lectura privada y de la lectura en microgrupo. Yo no he estudiado sistemáticamente esto, simplemente cuando leo en textos de ficción, singularmente en textos de ficción, alguna vez en un texto teatral, referencias a las lecturas individuales o a las lecturas hechas en grupo, pues tomo alguna nota más en la memoria mía, defectuosa y falible, que en papel, y mi impresión es que la lectura individual o en microgrupo de la Biblia prácticamente no existía. Traducciones de la Biblia, pues modernas, hay que llegar a finales del XVIII, la Biblia del Padre Cío, que tiene varias impresiones en el XIX, Galdós conservaba un ejemplar de la traducción de Cío, en una edición del XIX, con una serie de anotaciones al margen, que, sobre todo líneas, Galdós no hace comentarios, simplemente pone líneas que dan muchas pistas a los galdosistas para saber qué fragmentos de la Biblia le interesaban a Galdós. Luego la traducción parece, y repito que me corrijan los biblistas, es la traducción que más debió divulgarse en el XIX, es la del erudito catalán Torres Amat, la traducción de Torres Amat, de 1830 aproximadamente, pero estas lecturas no debían de ser lecturas extensas ni intensas. Lo que se leía en los grupos familiares era el año cristiano, la traducción de Croissy y las versiones ad usum del finis de textos de la Biblia en que se novelizaban pasajes y personajes de la Biblia. Mujeres de la Biblia, mujeres del Evangelio, estoy recordando títulos de libros impresos, como no, en la industria catalana de mitad del XIX, impresión en la que participaban tanto escritores progresistas y, lo que hoy diríamos radicalmente izquierdistas, como escritores profundamente conservadores. Entonces, en esta lectura tan escasa, tan limitada, quienes eran los lectores de verdad exigentes de la Biblia, pues los que manejaban, Scio, los que manejaban Torres Amat, y paremos de contar, que llegó en la España del XIX, de la lectura filológica, de la lectura crítica que se fue haciendo en Europa, que llega a España de la nueva vida de Jesús, de Friedrich Strauss, no, me parece que es de 1820 y tantas, la primera edición. Pues hay una traducción al castellano de la vida de Jesús de Strauss, de finales, muy finales del XIX o principios del XX, en Semper, en Valencia, otra editorial comercial, sin año. Yo no he perseguido la historia bibliográfica de este libro, pero me sospecho que más bien es impresión de principios del XX. Por cierto, el ejemplar lo tiene Galdós en su biblioteca, en la vida de Jesús de Strauss, traducida y editada por Sempere. Sí tuvo bastante divulgación en círculos ilustrados la vida de Jesús de Renan, que se traduce al castellano en 1863, tan pronto como 1863. Y la figura de Renan sí tiene más difusión, la vida también, y sobre todo Renan tuvo en España un gran valedor, un alma gemela, la mitad de su alma, en el asturiano Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas Clarín construye un prototipo de escritor, de intelectual, con alas hay que hablar ya de intelectual, el término nuevo de finales del XIX, un intelectual que encuentra mitades de su alma en escritores a los que él siempre les pondrá. El mi, mi castelar, mi Renan, incluso en algunas ocasiones llega a decir mi zorrilla. Mi Renan era un proyecto de un folleto que quiso escribir Clarín y que nunca escribió, pero le dedicó varios artículos, sobre todo el año de la muerte de Renan, 1892. Y para Clarín, Renan es el prototipo del espiritual moderno, del espiritual moderno que supera el paradigma científico de la ciencia positiva y que siente una inquietud hacia el misterio que no es fácil ni se puede traducir en términos dogmáticos. Este Clarín, este Renan de Clarín, es la pista más llamativa de la posible lectura indirecta de la Biblia de tipo progresista que se hizo en la España del último cuarto del XIX. Porque la última propuesta, la de Alfred Loasi, el teólogo modernista, esa propuesta, en la medida que yo he visto ecos de Loasi en escritores españoles, es ya del XX. Tenemos que ir a un amuno y tenemos que ir a la Biblia que llevaba un amuno, a los textos, a los evangelios que llevaba en el bolsillo permanentemente y que era su lectura cotidiana de cada momento. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Has hablado del espiritual moderno tal como lo consigue Clarín a partir de las páginas de Renan, de su lectura de Renan. Bien, efectivamente, Clarín construye una imagen de Renan para el uso de librepensadores que al mismo tiempo mantienen su fidelidad a la tradición cristiana. Eso nos plantearía el problema casi automáticamente. Es decir, ¿es que en el siglo XX podría hablarse de algo parecido? ¿Podría hablarse de un tratamiento específico que cambiara esa idea del espiritual moderno que ha trazado Leonardo para el XIX? Bien, en primer lugar, muchas gracias a las personas que han hecho posible que yo esté aquí en este congreso, en el que me siento un poquito ajeno por razones de especialidad, pero con mucho gusto participo en esta mesa redonda coordinada por Juan Oleza sobre Biblia, literatura y sociedad, el contexto literario y cultural del teatro bíblico. Como podrán comprender fácilmente, con Luis Iglesias, que es un gran especialista en literatura del siglo XX, pero que en las últimas décadas ha trabajado más sobre literatura del siglo de oro, con Leonardo Romero, especialista en siglo XVIII y sobre todo siglo XIX, parece que a mí me corresponde en esta mesa redonda hablar del siglo XX. En efecto, yo he oído esta mañana la ponencia de Luciano García Lorenzo y él ha hecho un interesante recorrido por la presencia de la Biblia en el teatro del siglo XX. Y yo había pensado para esta mesa redonda introducir alguna idea sin saber lo que iba a hacer Luciano García Lorenzo, alguna idea que pudiera profundizar en la utilización que hacen los escritores del siglo XX, sobre todo en este caso los dramaturgos y en concreto yo me había pensado referir a Pedro Salinas, que en su etapa del exilio es autor de dos interesantes dramas de contenido, de tema bíblico sobre los que podremos hablar más adelante. Pero en efecto, antes de entrar en ese punto concreto, yo creo que la visión que da el escritor del siglo XX, no sólo el dramaturgo, sino también el poeta y también los narradores, es una visión en la que se está produciendo el final de algo que se inicia y que ayer lo veíamos en alguna de las ponencias, que es como los temas bíblicos se van diluyendo en su argumentación y se van convirtiendo en símbolos. Hay que tener en cuenta que el imaginario literario del siglo XX está sustentado sobre las bases del simbolismo que surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, en la década de los 60 y se produce un proceso de desargumentación de las historias bíblicas y de conversión de los personajes y los tipos bíblicos en verdaderos símbolos. Y ese es el camino al que se llega a un momento tan complejo y al mismo tiempo tan significativo desde el punto de vista no sólo literario, no sólo social, sino incluso desde el punto de vista político, a un momento como el que está viviendo un escritor exiliado, un español que vive en un medio ajeno desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista universitario, como es el caso de Pedro Salinas, y que está viviendo las grandes tragedias que se están produciendo en el mundo y especialmente en el país en el que él vive, donde él está sufriendo el ascenso o el nacimiento o la culminación de las tiranías y de las dictaduras y donde él está viviendo también en su propio país, en su propio país de residencia, la carrera armamentística. Estos son dos elementos que a él, en su pensamiento liberal, en su pensamiento humanista, le producen un extraordinario trastorno y por eso recurre a dos símbolos bíblicos. Esta mañana, cuando estábamos preparando esta mesa redonda, porque la hemos preparado muy concienzudamente, no sé cómo saldrá, pero nuestra intención es que salga estupendamente, hablábamos de que al final, o sea, en la etapa final del siglo de oro, en la segunda o tercera promoción de Dramaturgo, los argumentos se van diluyendo y los personajes, o sea, el drama o la comedia bíblica está perdiendo argumentos, perdiendo historia y el personaje se va convirtiendo en símbolo, que es lo que finalmente ocurre en los autos sacramentales. Y yo creo que el proceso desde finales del siglo XIX, de las muchas lecturas que hay de la Biblia, hasta la utilización que se hace en la literatura del siglo XX, es muy similar, ¿no? El argumento se va perdiendo, va perdiendo historia, va perdiendo detalles de relato para convertirse en símbolos. Y ahora si hay ocasión, yo puedo poner dos ejemplos donde ocurre eso exactamente, utilizando ese modelo que yo había traído a esta mesa redonda, que era el caso de Pedro Salinas. Bueno, Javier, bueno, ya que lo has planteado, vamos a ello. Seguimos con ello. Tampoco hemos de ir siglos de oro, siglo XIX, siglo XX, podemos ir siglos XX, siglo XIX, siglos de oro. Entonces, si te parece, vamos a seguir con esto, sobre todo con… Has planteado un tema que tiene verdadero interés. El siglo XX es un siglo de conflictos internacionales terribles, trágicos, donde además el pueblo judío, que fue el protagonista de la materia bíblica, va a ser condenado al exterminio, donde se van a producir grandes éxodos de pueblo judío o no judío, entre otros, grandes éxodos de los escritores españoles de la República del XXVII, y entre ellos de Pedro Salinas. ¿Cómo crees tú que reflejó un intelectual exiliado como Pedro Salinas? Y en general, los escritores que habían sufrido el éxodo, ¿cómo se sintieron frente a él? ¿Cómo reflejaron en el teatro, porque estamos hablando de teatro, cómo reflejaron en el teatro esa dramaticidad profunda del siglo XX? Sí, es que yo justamente creo que Salinas es un buen ejemplo de esto que estamos diciendo, ¿no? de cómo el mito, vamos ya a llamarlo así, el mito bíblico, porque ha dejado de convertirse en una historia, incluso ha dejado de convertirse en un símbolo y pasa a ser un mito, cómo el mito bíblico puede funcionar para que él exprese una situación. En efecto, Pedro Salinas, lo sabemos todos los que hemos leído un poco, sobre todo su correspondencia, en concreto su correspondencia con su gran amigo, el otro gran poeta de la generación del 27, con Jorge Guillén. Había dos cosas que le preocupaban muchísimo en la situación política internacional del momento, que era el ascenso de las dictaduras, no solo de la dictadura que a ellos les había provocado el exilio o la salida de España, sino también otras dictaduras mucho más aguerridas y mucho más tremendas, como puede ser la del Partido Nacional Socialista, la de Hitler, o incluso la italiana. Salinas está muy obsesionado con ese mundo de las dictaduras y son dos los textos dramáticos que él escribe en esos años. Uno se titula Judit y el tirano y otro se titula Caín o una gloria científica. Y justamente el primer drama trata exactamente de la cuestión de la tiranía. Mariano de Paco lo estudió en el Congreso de Puerto Rico del año 92, en el Congreso de Salinas, estudió cómo el mito de Judit frente al tirano se convertía en un elemento de reflexión sobre el gran drama, la gran tragedia de las dictaduras. Y el otro texto es interesantísimo, porque además conecta con la propia poesía de Salinas, y es el drama que se titula Caín o una gloria científica, donde Salinas hace un subterfugio teatral muy interesante porque invierte el sentido de los personajes. Pero vamos, el mito es la lucha fratricida y en este caso la cuestión fundamental es la escalada armamentística que se está produciendo. Salinas conocía muy bien, por la propaganda bélica del propio ejército norteamericano en la prensa de aquellos años 40, conocía muy bien los inventos que el propio gobierno norteamericano estaba intentando, porque la propaganda bélica los difundía, sobre todo el invento de la desgraciadamente célebre bomba atómica. Y en Caín o una gloria científica crea la figura del sabio del científico que está sometido a un contexto político que lo va obligando a crear un arma destructora. Esto Salinas estaba tan obsesionado con ello que lo hacen teatro, lo hacen narrativa y lo hacen poesía. Y yo, para no alargarme mucho, cito los tres casos. Lo hacen teatro en Caín o una gloria científica. Lo hacen en narrativa en su novela, en su única novela, La bomba increíble, que es una novela absolutamente sobrecogedora, porque el tema es el mismo, el problema de la creación de ese invento armamentístico, y lo hacen poesía en su poema recogido en Todo Más Claro y otros poemas, su poema titulado Cero, que es un poema sobre la bomba atómica del año 1943-1944, por lo tanto, muy anterior, como además el propio Pedro Salinas explicó en más de una ocasión, muy anterior a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. O sea que son dos, lo que antes intentó explicar, dos mitos bíblicos, el mito de Judit y el tirano, y el mito de Caín, que se convierten en dos elementos para realizar un análisis de la situación política y social del contexto internacional en aquellos años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y que yo creo que Salinas, en el teatro, porque al final son dos dramas los que crea, desarrolla muy acertadamente y muy bien, siempre dentro de ese contexto de pensador liberal y humanístico, en el que Salinas está integrado, procedente de la institución libre de enseñanza, del círculo del centro de estudios históricos, del círculo de Méndez Pidal, que es el que él sigue, desde el punto de vista ideológico, militando en los años de Estados Unidos. Muy bien. De la respuesta de un intelectual español como Pedro Salinas a esa dramaticidad o trajecidad del siglo XX, a través, precisamente, de la reutilización como mitos de los materiales bíblicos. Se me ocurre que el romanticismo, en el que Leonardo Romero es un experto excelente, significa el paso del antiguo al nuevo régimen, el acceso, aunque dificultoso, a la modernidad en España, y la estructuración general de los materiales literarios. Una reestructuración, he dicho estructuración, no, una reestructuración general de los materiales literarios. Una reestructuración en la que jugó un papel decisivo el romanticismo alemán, partidario de una poética del símbolo, partidario de una poética simbólica que iría en el mismo sentido de lo que decía Javier. ¿Qué piensas tú? Bueno, a propósito de la simbolización de los materiales bíblico cristianos, claro, la creación del siglo XX no nos plantea ninguna duda, pero la podemos situar desde finales del siglo XVIII. Y cuidado que no me refiero a los librepensadores, a los esprits forts franceses del XVIII, tipo Pagny, el famoso libro de Pagny, que es más bien parodia morbosa sobre situaciones y personajes de la Biblia. No, no, me voy a referir a procesos de simbolización lingüística y de simbolización de imágenes. Desde el punto de vista de la simbolización lingüística, está ya muy estudiado desde un libro pionero de Christopher Dawson cómo en el lenguaje político de la Revolución Francesa y los posteriores lenguajes políticos de los estados modernos del siglo XIX y todavía hoy, se produce un desplazamiento simbólico de los términos que en el ámbito bíblico y en el ámbito religioso tienen un valor simbólico sagrado y como pasan a utilizarse con un valor simbólico estrictamente laico. Pensemos en frases de la Biblia aparta de mí este cáliz, más no se cumpla del Evangelio, en el título del poemario memorable España aparta de mí este cáliz. Bueno, pues esta fórmula poética del siglo XX en el siglo XIX desde la Revolución Francesa, desde la discusión de la Constitución en Cádiz, etcétera, 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 la secularización del lenguaje sagrado y del lenguaje bíblico para uso político. Y en este contexto hay la utilización de algunas imágenes centrales, fundamentalmente la imagen del Cristo, varón de Dolores, traspuesto al héroe moderno revolucionario. Jesús Rubio aludió en su intervención a algunos Cristos que son revolucionarios modernos que se entregan y que dan su vida por la salvación de los demás. Pero, en fin, la persecución de este tema puede ser absolutamente en una línea lírica, de análisis de textos líricos. A mí me ha interesado, por ejemplo, pongo un caso concreto, en la prosa de Larra, de los últimos meses de Larra, el periodista va dejando caer, hablando de política, hablando de teatro, etcétera, como el que no quiere la cosa, va dejando caer frases que son frases del Evangelio de Cristo en el momento previo a la pasión, camino del Calvario y Cristo en el Calvario. El conmovedor artículo el día de difuntos de 1836 es el paseo de Larra por 14 sepulturas, todos lo recordáis, pero cada una de las sepulturas yo hago, no es caso ahora de extenderme, adelanto mi intuición, yo las interpreto como estaciones distintas del Vía Crucis, que es ese varón de Dolores y que pocos días después, cuando empieza a publicar en otro periódico, en un periódico de oposición que se llama El Mundo, la primera broma que hace y vuelve Larra optimista, es decir, yo he resucitado también, estaba entre las tumbas y ahora he vuelto a resucitar, por si la imagen del varón de Dolores no hubiera quedado suficientemente clara. Y así, muchísimos Zorrilla, Zorrilla escapado del México, del emperador Massimiliano, se ha refugiado en su pueblo, se mueve por Valladolid, llega un día a Burgos a visitar la catedral de Burgos y le dan la noticia mientras está paseando por el trascoro que acaban de fusilar a Massimiliano, el gran mecenas que ha tenido Zorrilla en México. Y entonces Zorrilla escribe aquel poema terrible sobre la ejecución de Massimiliano en que ve la figura del Cristo de Figar, de Bigarni, del trascoro de Burgos, transformado en la figura del emperador Massimiliano, acabado por las varas. En esta dirección se puede hacer una búsqueda agotadora de léxico bíblico secularizado y de imágenes bíblicas secularizadas en imágenes poéticas o en imágenes gráficas. Muchas gracias, Leonardo. Volvamos por un momento al 16-17. Durante todas las jornadas han aparecido una y otra vez la influencia de las prohibiciones de Trento sobre la publicación de materiales bíblicos, pero también la insistencia de Trento en la necesidad de enseñar los textos definidos como canónicos y los contenidos de esos textos como canónicos precisamente del pensamiento y de la doctrina cristiana o de la doctrina católica. Cómo el teatro recogió eso tanto en los corrales como en los espectáculos públicos de los autos. Y dada esa asimilación por el teatro de esa materia y dada la decidida alineación de la monarquía española con la iglesia católica y la transmisión de una enseñanza pública en esa dirección podría hablarse podría hablarse en los siglos 16 y 17 estamos hablando claro fundamentalmente después de Trento podría hablarse de un pueblo informado en la materia bíblica conocedor de la materia bíblica conocedor de una mitología esencial dentro del pensamiento cristiano tal como se ha definido en Trento La verdad es que si la pregunta va para mí como parece no tengo muchas respuestas tengo intuiciones todos los que empezamos a estudiar filología hace ya unos pocos años pero no en el siglo XIX nos encontramos con la formulación que deriva aunque no sé si es textual de Menéndez Pelayo de la concepción del pueblo teólogo propia del pueblo español del siglo de oro y que creo que transmite también Ludwig Fan en sus libros sobre la época hombre yo creo que no es decir que pensar que todo el pueblo que asistía en la calle a la representación de los autos sacramentales aunque también sabemos que luego podían pasar al corral entendía perfectamente todas las sutilezas dogmáticas que están encerradas en los autos sobre todo de Calderón porque estaba habituado a oír sermones porque iba a misa de manera regular o porque podía leer literatura edificante a mí me parece que responde a lo que se puede calificar con una expresión que no es española ni gallega de wishful thinking creo que no creo que no ¿lo puede usted probar? hombre pues no pero me temo que tampoco hay aquí muchos supervivientes del siglo XVII para que me puedan desmentir no vamos a ver en la festividad del corpus en los autos el público lo que sabemos hay testimonios directos e indirectos el público lo que más apreciaba era el jolgorio la tarasca la espectacularidad de los autos que contrasta mucho con la relativa sabemos que no es absoluta la relativa pobreza del espectáculo en Corral por tanto había este elemento de espectacularidad que le servía muy bien sobre todo creo que no es injusto decirlo sobre todo a Calderón para poder transmitir desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista poético pero también desde el punto de vista visual con todos los signos que se combinan en el espectáculo teatral le servía para transmitir una doctrina sermones puestos en verso de la sacra teología cuestiones bueno es una loa de Calderón que todos conocemos claro se trataba de edificar ahora bien se captaba todo aquello pues me temo mucho me temo que no pero además yo no sé hasta qué punto pudo incidir sobre la cultura española del siglo de oro y a mí me parece que fue bastante una cuestión que antes apunté de pasada y que ahora retomo por un segundo en la cultura española de la época en la vida española de la época no hay que olvidar el peso que tenía la discriminación contra los conversos ha salido también aquí en algún momento estos días se ha hablado de Godínez se ha hablado de Enriquez Gómez vamos a ver hasta qué punto no podía ser sospecto de pertenecer a tener raza de confeso pertenecer a esa a esa minoría de de personas que procedían de los conversos recordemos a Cervantes aunque claramente lo utiliza en clave irónica ¿verdad? de esas cosas que llevan a los hombres a la hoguera y a las mujeres a la casa llana vale no está mal pero hasta qué punto el especializarse o el tener cierta tendencia a tratar temas del Antiguo Testamento no podía ser visto por la sociedad y y hablo también de la sociedad de personas cultas de tener cierta raza de confeso hasta qué punto en el 17 sobre todo que estoy hablando no podía ser visto como algo no demasiado conveniente ¿influyó eso también en el escaso tratamiento del tema bíblico en el teatro? no lo sé lo que sí sé porque eso lo sabemos todos es que y antes hablé de Fray Luis bueno la hostilidad de un catedrático colega de él no hay cosa peor que un colega de universidad ¿verdad? de León de Castro basada León de Castro era catedrático de griego ¿verdad? y entonces el problema es que como Fray Luis defendía que el griego no era el primer idioma de la mayor parte de los libros bíblicos había que ir a la fuente y entonces la acusación de defender la lectura y la exégesis hebrea del texto bíblico con lo mismo se encontró también Arias Montano o sea que no es una cosa excepcional ¿hasta qué punto tener tener cierta excesiva atención hacia la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento no podía connotar cierta tendencia hacia lo converso o denotar un origen exilis no sé no sé si no contribuyó también a la cuestión que nos preocupa estos días yo sospecho que sí y en Trento la consagración del texto de la Bulgata de San Jerónimo que se sabía que no era perfecto pero que entre tanto que no hubiese otro pues quedaba consagrado bueno la prohibición de los libros bíblicos lo que quiere es enfrentarse al libre examen lo que hay que hacer es interpretar la Biblia tal como la autoridad manda y no y que nadie se desmande ¿verdad? por tanto había que encauzar la religiosidad en prácticas religiosas muy determinadas y concretas a ser posible colectivas pero siempre guiadas por la autoridad y yo sospecho que en ese ambiente la frecuentación no ya de la lectura del texto bíblico en romance que era imposible recordemos como Santa Teresa se queja cuando quitaron los libros de romance claro Santa Teresa no era una persona letrada y se quedó sin un alimento determinado de su espiritualidad ¿verdad? ella lo ha contado los tiempos recios famosos bien yo sospecho que no había un pueblo teólogo ni por asomo y que el tratamiento de los temas sacramentales en los autos derivaban en la atención del público corriente no olvidemos el número de personas que sabían leer en la época ¿verdad? ¿qué estamos hablando? del 10% de la población probablemente no era superior y probablemente incluso era menor entonces entre la generalidad lo del pueblo teólogo es un marbete muy bonito pero que hay que sepultar de una vez por todas en la historia salvo mejor parecer antes de porque la idea es después de haber producido esta rueda de opiniones y de voces es abrir el debate al conjunto de la sala pero antes de hacerlo antes de hacerlo quisiera hacerles la siguiente y muy rápida reflexión entendieran o no entendieran las sutilezas de los autos sacramentales las sutilezas argumentales de los autos sacramentales el público de los autos en los siglos 16 y 17 lo cierto es que lo que si entendían era toda esa mitología cristiana todos esos arquetipos cristianos que se habían ido construyendo desde el teatro medieval desde el teatro del 16 y del 17 desde el teatro del 18 19 y 20 y en general desde la literatura cristiana hasta el punto de convertirse de la edad media para acá en una auténtica mitología en una auténtica mitología occidental y moderna antagónica o contraria o al menos alternativa a la mitología clásica y fue la mitología de la modernidad y constituyó y ha constituido durante siglos y aquí hemos hecho el recorrido a veces muy minucioso constituyó durante siglos él podríamos decir el gran archivo de arquetipos de nuestra cultura ese gran archivo de arquetipos ha durado siglos que es lo que ocurre hoy mismo les contaré simplemente una anécdota hace muy pocos días hace apenas un par de semanas estaba yo dando mi clase de máster en la universidad de Valencia y estaba hablando de uno de sus arquetipos el arquetipo de Adán y Eva y el mito de la expulsión del paraíso en ese momento además estaba aludiendo a él no lo estaba explicando porque daba por supuesto que todo el mundo lo conocía y de repente me paré en seco yo mismo miré al público que tenía alrededor eran alrededor de 30 estudiantes y les pregunté ¿cuántos de ustedes no saben que Adán y Eva estuvieron en el paraíso y fueron expulsados? y alzaron la mano 6 procedían de culturas distintas es cierto estamos hablando de un máster procedían de culturas distintas pero ese es un hecho constitutivo de nuestra sociedad el multiculturalismo la multiculturalidad la mezcla en los mismos espacios culturales de gentes con procedencias culturales muy diversas a eso tendremos que acostumbrarnos y si a esto añadimos además el efecto de una determinada dirección de la política educativa y de sus consecuencias sobre la formación infantil nos podemos encontrar que en unos años esa mitología que se ha construido a lo largo de siglos no sólo esté en peligro de disipación en peligro de descomposición sino que estemos asistiendo ya a su sustitución por otros mitos y por otros 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 arquetipos sobre eso y ya sin establecer ningún orden para que nadie me reproche después que si te refieres a mí pues claro me refiero a ti me refiero a Javier y me refiero a Leonardo sin ningún tipo de orden por favor y antes de dar la palabra a la sala de abrir el debate a la sala quisiera que cada uno de vosotros expresara sobre la situación actual qué es lo que está pasando a finales del siglo XX y principios del siglo XXI con ese gran archivo de arquetipos construido durante siglos si me permite yo soy profundamente pesimista y voy a dar un simple dato y no de mi experiencia personal porque seguro que todos podéis ofrecer tantos o más datos pesimistas que los que yo puedo traer resulta que en el mundo de la televisión no sé que en el mundo de la televisión la palabra biblia significa el esquema fundamental de los culebrones yo he tenido noticia de este uso lingüístico a propósito de un pleito que ha habido en los tribunales entre una conocida mujer que interviene en los más media constantemente y un culebrón que ella protagonizaba que luego tuvo complicaciones por abandonos o no sé qué y la titularidad del derecho del culebrón da mucho dinero fue a los tribunales y los expertos técnicos que peritaron esa cuestión me informaron no yo no fui experto en esta cuestión no lo sé en casi nada pero me informaron que esta figura conocida era simplemente la autora de la biblia que es el esquema básico de las ideas y de los tipos que van a intervenir luego en toda la serie gracias bueno yo sin sin que vayamos a hacer aquí una antología del disparate puedo puedo relatar una una situación es 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 tremendamente desagradable llamarla anecdótica pero una situación que no me ocurrió a mí que le ocurrió a mi mujer que es catedrática de historia de instituto ella estaba la habían nombrado presidenta de todos los tribunales de geografía e historia a lo mejor virtudes y mariano recuerdan la anécdota ya se están riendo la habían nombrado presidenta de los 17 tribunales de profesores de secundaria de la región de Murcia era presidenta del número uno y entonces los presidia y tenía que encargarse de hacer los prácticos en un viaje que habíamos hecho a Granada en uno de estos bolos habituales pues ella vio en la capilla de los reyes de Granada un cuadro de Botticelli que representa la oración del huerto que es una auténtica preciosidad y como la persona que está en un tribunal es intrínsecamente perversa dijo bueno pues esto para un práctico va fenómeno y entonces puso esa esa pintura de Botticelli sobre la oración del huerto donde se veía un Jesús y un ángel bueno el cuadro tradicional de la oración del huerto y entonces hubo uno de los opositores a cátedra de perdón a profesores de secundaria de escografía y historia que en el comentario de la de la pintura le puso le expuso al tribunal que era la primera comunión de Jesucristo muy brevemente de verdad todos los días en el periódico asistimos a un capítulo más de esta absurda polémica que hay en el país en España en este momento acerca de la asignatura de educación para la ciudadanía y de la oposición entre por lo visto esa asignatura y la asignatura de religión vamos a ver a mí y es una un exabrupto meramente personal a mí me parece una pérdida absolutamente irremediable el hecho de que no se enseñe no religión en el sentido catequético porque eso es una cuestión confesional que no se enseñe algo que llamándose religión sea historia de las religiones es absolutamente inconcebible que pueda considerarse que en la formación de los ciudadanos no se tenga que ver desde el punto de vista histórico lo que es historia de las religiones y sin embargo no lo hay punto podemos dar lugar a un debate abierto hasta ahora tengo pedidas dos palabras vamos a ir dando palabras Claudio te apunto la primera palabra la había pedido desde ya en la mitad de la mesa redonda Alfredo así que Alfredo adelante quería empalmar brevemente con lo que decía Luis sobre si conocían o no conocían todas las el fondo de las disquisiciones teológicas si la conocía el pueblo que asistía a la representación de los autos yo estoy de acuerdo no las conocía ahora bien en ese no conocerlas hay hay otra como te diría yo hay otra realidad y es que está lo misterioso lo oculto lo arcano detrás de unas palabras que yo no comprendo y para para venir a algo que si hemos visto nosotros la misa en latín tampoco la entendía la gente y sin embargo el cura mirando hacia dando las espaldas a la espalda al público rezaba en latín y la gente pues asistía asistía a aquello que no entendía eso me parece esto lo hablé hace muchos años con José Mario Díez Borque y llegamos a esa conclusión buscando este otro ejemplo pero quería a Leonardo hacerle una una pregunta en esa puesto que es una mesa que habla de la Biblia y de la sociedad en el siglo XIX hay un fenómeno curioso en España que es el intento de don George Borrell don Jorgito el inglés cuando intenta vender la Biblia en España y las pasó muy malas por no decirlo de otra manera ese intento de vender la Biblia aunque fuera protestante y fuera malo y todas esas cosas pero no importa hay una especie de oposición a que esa Biblia entre en España el libro que lo tradujo ¿quién fue? fue Azaña el que lo tradujo sí la Biblia en España de don Jorgito el inglés me parece me parece un síntoma muy claro que habla de lo que tú estabas hablando muchísimas gracias por la referencia a George Borough porque él en ese libro y que en otros libros en el libro que dedica a los gitanos cuenta por ejemplo una anécdota estupenda que en Granada la persona más abierta y más lectora de la Biblia con la que tuvo relación había sido un antiguo inquisidor pero eso está en la Biblia pero a propósito de las dificultades que tuvo en el archivo histórico nacional hay varios expedientes de las detenciones múltiples que iban haciendo ahora los gobernadores civiles por los lugares por los que pasaba vendiendo lo debió pasar aunque se divirtió mucho lo debió pasar mal y sufrir muchas incomodidades ha pedido la palabra hay bastantes palabras pedidas entonces tenéis que tener paciencia hay bastantes palabras pedidas entonces tiene la palabra Anicasio por favor bueno es la primera vez que voy a hablar en este congreso se oye o no se oye ahora digo que es la primera vez que voy a hablar en este congreso aparte de mi ponencia porque dado mi estado febril no tenía muchas ganas pero claro no me dejáis más remedio porque una mesa que se llama Biblia Literatura y Sociedad no he oído hablar más que del siglo XVI era delante o sea parece que antes no hay ni Biblia ni Literatura ni Sociedad y evidentemente me lleva a hacer tres reflexiones rápidas primero el enorme cambio que en efecto significa Trento en relación con todo lo anterior y sobre todo en relación con la Edad Media donde a pesar de que también en el cuarto concilio de Letrán se prohíben las traducciones de la Biblia pero en la Edad Media se traduce la Biblia continuamente desde antes de 1250 ya tenemos una traducción completa seguramente representada por los dos manuscritos del escorial y luego de un modo más o menos directo pues en textos como la faccienda de Ultramar las obras históricas de Alfonso X cuyas en fin la general historia es sencillamente una traducción de la Biblia la historia de España toda la parte preliminar y luego sobre todo en el siglo XV la cantidad de traducciones realizadas en general en ese contexto nobiliario al que yo aludí también en mi ponencia sobre el teatro pensemos la Biblia de Alba la Biblia de Osuna los encargos el encargo que hace Juan de Guzmán en fin y otros muchos ejemplos que no cito y no solo de traducciones completas sino incluso de comentarios y de glosas Enrique de Villena otro noble por cierto pues hace su famosa exégesis del salmo con y ambidebo con los tuos y también etcétera 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 y hay dos apuntes que quiero sacar o sea lo que he dicho es solo para rescatar que hay Biblia literatura y sociedad antes del XV ya pero como yo no he hablado en todo el Congreso aprovecho y es dos asuntos uno creo que he oído a casi todo el mundo y no he oído hablar desde que empezamos con el siglo con el siglo de oro no he oído hablar de textos apócrifos cuando los que hemos hablado de edad media hemos hablado de la importancia que tienen los apócrifos en concreto en el teatro y por supuesto en otro tipo de literatura y en segundo lugar es una reflexión que he hecho ampeticomite en algunos casos la diferencia que hay entre la edad media y por lo que he oído después entre el uso muy privilegiado del nuevo testamento en la edad media y del antiguo testamento después y por último en cuanto al público de los autos sacramentales pues es un poco lo que ha dicho también Alfredo la gente ya sabía lo que va es gente que conoce de antemano la verdad de fe que supone el auto sacramental y va como dice Luis al espectáculo y a en fin pues a pasar una tarde no había otras cosas entonces bien punto final gracias gracias Nicasio desde luego la próxima mesa redonda no se nos olvidará invitarte para que para que se pueda hablar de la edad media para que se pueda hablar de la edad media desde la mesa y no y no desde 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 los asientos desde la sala bien repito que hay palabras pedidas entonces Claudio por favor la verdad es que me hubiera gustado que hubierais intervenido otras personas si lo hago simplemente es por por dar una información porque acaso la hice demasiado aprecipitada y ahora aprovecho la oportunidad para darla hay otra línea de investigación que tenemos dentro de nuestro nuestro proyecto de las Biblias Hispánicas que consiste en la edición de todos los manuscritos del Escorial de la Academia de la Historia de la Biblioteca Nacional etcétera romances romanceados de la edad media y el estudio posterior de las Biblias Españolas de manera que como ya en este momento después de cuatro años de trabajo en este sentido ya hay resultados entonces ahora suficientemente digo están ya todos transcritos los manuscritos del Escorial y son del orden de 17 así que hay Biblias completas como muy bien ha dicho Nicacio yo también tenía la primera cuestión para tratar era esta breve información y me siento un poco en la obligación de hacerlo están ya transcritos todos los manuscritos medievales en una edición paleográfica bastante rigurosa esta es la verdad para proceder a ediciones críticas y filológicas posteriores pero y creo que esto es interesante que se diga así que en breve se podrá ya estudiar todos estos manuscritos de manera particular el códice E6 de la biblioteca del Escorial que es la biblia casi completa y que desde luego traduce la vulgata este es un aspecto muy interesante que debe estar siempre presente en todas las traducciones españolas de la biblia si se traduce la vulgata o se traduce el texto original hebreo o se está traduciendo los dos que también ocurre en diferentes libros bíblicos porque completando un poco la exposición de Nicacio en efecto durante la edad media se han traducido muchas biblias en España más que en Francia por lo menos lo que conservamos más que en Portugal más que en Italia así que es una riqueza que para el estudio de la lengua y de la literatura española es digamos casi inconmensurable aquí tenemos un material que puede modificar sustancialmente cualquier nivel lingüístico de la historia de la lengua española de esto no me cabe la menor duda que es un asunto de la mayor importancia ahora bien no hay una permisividad hay una oscilación permanente que no es la misma en el reino de Castilla como ya dije antes por tanto los historiadores tendrán que estar presentes en este en este proyecto necesariamente y los historiadores especialistas en el reino de Aragón porque hay momentos en los que allí la permisividad es nula y se queman tenemos documentos donde se queman en el siglo XIII pues alrededor de 30 Biblias ¿verdad? y también en Salamanca para el siglo XV el siglo XV no es exactamente igual de permisivo durante todo toda la centuria la primera mitad es muy permisiva con Juan II y eso entonces cuando proliferan efectivamente las traducciones más hoy interesantes ¿no? pero ¿qué ocurre? voy a poner nada más que un ejemplo la Biblia de Alba que por cierto tenéis aquí la fotocopia dentro de la biblioteca de Clilengua se puede consultar el facsímil la Biblia de Alba se encomienda a Rachel a Mosé a Rachel don Luis de Guzmán que es un hombre culto y es un hombre adinerado pues como ocurrirá pues con la Biblia que pertenece a Santillana que está en la Biblioteca Nacional etcétera etcétera entonces este tipo de textos son demandados por personas muy cultas que tienen una formación humanística grecolatina espléndida pero quieren tener también una formación en el mundo bíblico rigurosa y entonces para evitar el escollo del latín que no es pequeño ni con la Vulgata en esto no hemos entrado porque daba la impresión de que penetrar en la Vulgata es territorio fácil para cualquiera ni con la Vulgata entonces solicitan a los judíos que les traduzcan que son las personas competentes siempre lo fueron incluso con Alfonso X el Sabio en su escuela de traductores que echaba mano sistemática de ellos entonces a los judíos que haga la traducción y entonces aparece Mosé Arrasel Mosé Arrasel hace la traducción de la Biblia de Alba y va entregando pues los borradores y entonces hay un tribunal que investiga esa traducción esa traducción original no coincide con la traducción que tenemos copiada en la denominada Biblia de Alba sino que pasa por una censura en la que se le obliga a que latinice de acuerdo con la Vulgata determinados pasajes que son muchos así que es un ejemplo magnífico de convivencia del mundo judío con el mundo cristiano de convivencia a la que aludía Margarita Morreale pues duran muchos tiempos sobre esta cuestión que es tan importante de convivencia del mundo judío con el mundo cristiano es también una lección de que bueno pues no ha sido fácil por otro lado la traducción en la edad media tampoco ha habido momentos mejores y momentos peores y bueno que el resultado es un resultado combinado y efectivamente no tiene nada que ver la Biblia de Ferrara las Biblias de Constantinopla la Biblia de que las estamos también aquí transcribiendo y transliterando dentro de este proyecto de poner en en letra latina en letra castellana estas Biblias del mundo sefardí entonces no se parece en nada una traducción hebraizante de principio a fin como la Biblia de Ferrara o la de Constantinopla con estas Biblias romanceadas cristianas donde está el seguimiento de lo hebreo y al mismo tiempo de lo cristiano y nada y como empalma con esto digo porque ya Sánchez Carval aludió a este asunto el siglo XVIII pues no es decir la Biblia traducida de la Vulgata en el siglo XVIII es la Biblia de Estío bueno que por cierto tenía una documentación de todo lo que hay en el escorial excelente y lo aprovecha pero no es solo Estío para las Biblias del siglo XVIII porque Sánchez Caro que ya lo dijo aquí pues se refiere no a Biblias completas pero si a libros bíblicos y algunos más reiterados a 70 en torno a las 70 ediciones castellanas de la Biblia durante el siglo XVIII quiero decir que todo esto tenemos que investigarlo mucho más bien mientras lo investigamos mucho más Ricardo Serrano tiene la palabra bueno yo en relación con esta gran pregunta formulada por Joan quisiera aducir dos pequeños elementos uno en relación con nuestra sociedad contemporánea y otro en relación con el siglo XVII el primero es que en la línea de los estudios que se refieren bien a la sociedad mediterránea en general bien a la sociedad española de manera específica de Pete Rivers de Peristiani y de bien cerca de nosotros de Carmelo Lisón Tolosana este este sentido de y este conocimiento de la mitología cristiana está profundamente ligado desde el punto de vista de la recepción popular y del conocimiento popular está profundamente ligado a la fiesta y a la participación en la fiesta y al rol del pueblo en la fiesta y ese es esa una de las fuentes fundamentales del conocimiento y de la práctica y de la identidad del pueblo de la identidad social porque todo ello forma un conjunto bueno eso por una parte en relación con el siglo XVII ahí lo que tengo que confesar es mi ignorancia pero mi conocimiento muy puntual de un fenómeno del que creo que no hemos hablado mayormente aquí son las misiones las misiones que existen en diferentes regiones europeas y que son un fenómeno bastante general misiones evangelizadoras yo tengo conocimiento bien preciso del fenómeno en Francia supongo que esas misiones durante el siglo XVII ocurrieron igualmente en España y la función de estas misiones perfectamente organizadas e institucionalizadas en el siglo XVII era precisamente culturalizar en este sentido del cristianismo y del catolicismo a las masas populares particularmente en regiones periféricas de ciertas regiones periféricas de Francia y de otros puntos de Europa nada más esa esa es una función que claro al quedar un poco lejos del teatro no hemos abordado directamente pero que si evidentemente se produjeron en España y además en España que tenían no solo la misión de evangelizar la misión de evangelizar a las como tú las has llamado a las masas populares ya vemos las 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 clases populares sino además a las minorías étnicas y religiosas en Valencia tuvimos una experiencia directísima del patriarca Juan de Rivera con respecto a estas minorías pero se nos acaba el tiempo y hay alguna palabra pedida todavía entonces por favor Domingo Paco Dominguez Matito por favor bueno aunque la comisión de organizadoras está siempre al paño pero me ha provocado el exabrupto de Luis pues me ha provocado que salga un poquito del paño para insistir en que resulta verdaderamente escandaloso que la iglesia católica no haya aprovechado a lo largo de los años la enorme infraestructura académica a través de la asignatura de religión para enseñar la Biblia si no toda la Biblia pues en fin por lo menos y se ha dedicado a hacer otras cosas ¿no? una catequesis a veces mal entendida pero el caso es que llegan nuestros estudiantes a la universidad después de varios años de religión no se puede decir que sean estudiantes que en la primaria o en la secundaria hayan hecho ética ni menos educación para la ciudadanía son estudiantes que han estudiado 5, 6 o 7 años de religión y que llegan con un desconocimiento absoluto y en este sentido quería contar una anécdota de las que ya se ha referido el tipo de Leonardo que ha contado Joan también ¿no? hace dos años le pregunté yo a un estudiante tenía un estudiante yo en tercero no en primero en tercero que se llamaba Abel y Abel venía siempre a clase era un estudiante que no se perdía nunca una clase y un día falló no estaba y me sorprendió y de pronto se me ocurrió os voy a hacer una pregunta al resto os voy a hacer una pregunta que no tiene más que una respuesta ¿dónde está Abel? y se quedaron todos con ojos de espanto y alguno se atrevió a responder porque Joan insistía ¿dónde está Abel? y decía el que se sentaba habrá perdido el autobús ¿no? otro dijo pues a lo mejor como hace frío ha cogido la gripe nadie fue capaz de dar la respuesta a la pregunta de dónde estaba Abel esto es síntoma de lo que está ocurriendo con estas generaciones que antes y ahora llegan incluso a la universidad no ya sin desconociendo el deuteronomio sino los primeros capítulos del Génesis nada más muchas gracias a todos se nos acabó el tiempo entonces despedimos esta sesión gracias gracias aplausos gracias 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 gracias